También se llevó a cabo la final de X Factor, en el cual Paulina Rubio dio de qué hablar porque cantó en la final, con playback sí, pero de una u otra forma, posicionando aún más a los latinos. Aquí tenemos la información y los detalles. Luego del talento mostrado en la final de The Voice en Estados Unidos, llega el turno para The X Factor USA y cerrar su tercera temporada. La emisión sorprendió con un toque inusual de sabor latino, marcando un precedente para un programa de producción netamente americana. La encargada de poner a todos de pie y al borde de la euforia fue nada más y nada menos que una de las juezas, Paulina Rubio. Con una versión electro dance de su hit, Boys Will Be Boys, Paulina demostró que no necesita tener la mejor voz para entretener. La chica dorada enfundada en un traje de cuero negro que le marcaba la cintura, presumiendo sus piernas como mayor atributo físico, derrochando sensualidad y acompañada de bailarines acróbatas, pantallas y luces, se ganó la ovación de sus compañeros Kelly Rowland, Demi Lovato y Simon Cowell, arrasando con gritos de todos los fans que se volcaron en comentarios positivos para la mexicana. Incluso algunos portales dijeron que la actuación de la diva del pop latino estuvo a la altura de grandes estrellas como Lady Gaga, Christina Aguilera, Britney Spears e incluso la mismísima Madonna. Muestra de que el talento latino va ganando terreno y no le pide nada a las estrellas americanas, fue la presencia del multipremiado Prince Royce, quien cantó en vivo el clásico Stand By Me, al lado del puertorriqueño Carlito Olivero, finalista del equipo Paulina. Y por si esto fuera poco en una emisión previa a la gran final, Enrique Iglesias también pisó el set del Factor X con su música, enloqueciendo a todas las chicas con su éxito Heart Attack. A diferencia de Paulina, el español sí recibió críticas por usar playback. Se dice que la decisión de Simon Cowell, creador del formato de incluir a estos talentos en el reality, fue por los altos niveles de audiencia que en su momento acaparó la voz Kids, pues por primera vez un programa de habla hispana derrotó en el tan temido rating a varias emisiones americanas, con lo que se comprueba que los latinos han dejado de ser minoría y cualquiera que sea la razón, es motivo de orgullo que nuestras estrellas brillen de esta manera y el mundo voltee a verlos, informó Roy Ramírez.